Para que de ahí Juan 15, 4 al 8, ya lo dijo todo al respecto de las divisiones. Porque no viene de Dios, viene del mundo. La pregunta sería, ¿Dios lo toleraría a las divisiones? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? El verso 6, ¿por qué no lo hacemos en una sola voz? El verso 6, 14, verso 6, una sola voz para que veamos entonces lo que dice el verso 6. 14, 6, libro de Juan, 15, 6, perdón, 15, 6. Dice todos, el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Gracias. Siéntense, hermanos. ¿Y qué decimos al respecto? ¿Toleraría a Dios las divisiones? Ya lo dijo, es para el fuego eterno. Aunque Mateo 25, 41 dice que el fuego es parado para el, ¿quién? El fuego es preparado para el, para el diablo y sus ángeles. No es para la iglesia de Dios. Por eso la palabra de Dios, aquí la estamos viendo. Las divisiones no vienen de Dios. La pregunta es, ¿lo toleraría a Dios entonces? Hay un gran peligro. Ojalá, ojalá, ojalá que entendamos esto, entendamos la palabra de Dios. Seamos de la iglesia de Dios. Seamos de la iglesia de Dios, pero no seamos entonces de las divisiones. La división, mi hermano, la división no nace a la ligera. La división no nace de noche a la mañana. La división tiene un proceso. ¿No lo creen así ustedes? Así como la división en la, en el hogar. Aquí casi todos somos este, este, casados, matrimoniados. Tenemos esta experiencia, lo hemos experimentado. Si no lo hemos experimentado, pero lo hemos visto de otros. La, el problema que nace en cada hogar, no es de noche a la mañana, sino que tiene un proceso. Cuando se habla entonces, divisiones del hogar, ¿dónde empieza? Santiago 4, ¿qué dice? Santiago capítulo 4. Y su verso 1. El que tenga la voluntad. Santiago 4, 1. Y alguno que vaya buscando primera carta al apóstol Pablo a Corintios, capítulo 3, verso 3. Adelante, hermana. Santiago 4, 1. Dice, ¿de dónde vienen las tierras y los creyentes entre vosotros? ¿No son de vuestra concupiscencia, las cuales combaten entre sus miembros? Ahí está, gracias. De ahí es el origen, el nacimiento de una división. Tanto en la iglesia, como en la iglesia, como en el hogar, amistades, familiares, vecinales, entre otros. De ahí nacen las divisiones, tiene su origen. Pero al cuidarnos, amados hermanos, no hay división. Pero al descuidarnos, de ahí viene. Ya lo dijo aquí en Santiago. Es el deseo, es la concupiscencia. Lo que está haciendo, no me gusta. Lo que hace el otro, no le gusta el otro. Y así vamos. Pero el problema que hemos tenido, mi hermano, el problema que tiene el mundo entero, no hay un diálogo. Bueno, no sé ustedes si lo han hecho. El causante de la división es la concupiscencia y el deseo. Pero el problema es que no hay un diálogo. Han dialogado ustedes conyugalmente. Que levante la mano. Yo sí lo he hecho. ¿Nadie? Bendito sea el nombre de Dios el que lo ha hecho. Porque de ahí vienen las soluciones. Si no hay un diálogo. Yo lo que he visto conyugalmente, mi hermano. Lo que yo he visto. Tiene el deseo diferente. Un hombre y una mujer. Tienen el mismo, el, 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 tienen diferentes deseos. Y no se lo dicen. Ahí guardan el silencio. Y así entra el disgusto. Posteriormente, cuando ya hubo el divorcio, la separación. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos guardando el, el secreto. Seguimos callados cuando ya, ya hubo el divorcio. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos calladitos. Cuando ya hay divorcio. Ahí empiezan, pero las malas habladas. Eso está pasando también en la iglesia. El primero, estamos viendo aquí la concupiscencia, los deseos cuando entra en el ser humano. Así me gusta, pero no me lo hace mi compañero ministro, mi compañero de diácono, mi compañero pastor, el obrero, llámese cualquiera. Conyugalmente, vamos a seguir también hablando. No me gusta, no me agrada. Hermanos, en una sola palabra, no es porque como te agrade, es lo que le agrade Dios. Porque si nosotros, compañero pastor, no me gusta lo que estás haciendo, no le estoy complaciendo a él. Lo vamos a complacerle que queremos bien a Dios, pero no al compañero. Concierro en este planeta Tierra. Conyugalmente también igual, mi hermano. No es entonces darnos el gusto. Conyugalmente hay que cumplir con nuestro deber. Al llevar a cabo entonces cumpliendo con nuestro deber, no hay problemas. Entonces, hay un diálogo. También en la iglesia debe de haber un diálogo. Somos seres humanos. A lo mejor cometemos errores, pero hablemosnos en privado. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano. Si alguien comete error, vayamos a visitar, a dialogar con él, a decirle el error que haya cometido. Le vamos a decirle, pero la Biblia dice, solos. Y si no entiende, si nos toma mal, si se altera. ¿Qué dice la palabra de Dios? El siguiente paso. Primero ya se dijo, solos. Dos, pues. Dos. Aquel que hizo mal y aquel que exhorta. Somos dos. Pero si no entiende, si no, si se altera, si se levanta en contra, habla mal de nosotros. ¿La Biblia qué dice? El segundo paso. Dos a tres testigos. Ese es el segundo paso. Si no los escucha, si no los oye a dos a tres testigos, el tercer paso, ¿qué sigue? Ahora sí a la iglesia. Si se levanta en contra, entonces, a la iglesia, tengamos como publicarlo. Y ahora, cabe mencionar esto. ¿Lo hemos hecho estos consiervos míos, pastores, obreros, diáconos y ministros? Esa es la pregunta. ¿Lo hemos hecho? ¿O no, hasta el momento, no lo hemos hecho, la palabra de Dios que habla al respecto? ¿Se entiende que no? Sí. No se ha hecho. Por eso causan las divisiones. Entre hermanos igual, no solamente a los ministros, obreros, diáconos y pastores. O iniciados. No. También a la iglesia. Quieren un diálogo. Quieren un diálogo. Entonces, al hacerlo eso, no hay division. Queremos que seamos, entonces, permanecer en el Señor. Llevar fruto. Y así, entonces, el día de mañana, como dice, ya leído la lectura base, queremos llevar fruto, dar fruto suficiente el día de mañana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. El silencio quiere decir no. ¿No quieren dar fruto? ¿No queremos dar fruto? Yo sí. Yo quiero dar fruto. ¿Ustedes? También. Bien. Entonces, hay que dar fruto. Pasos hay que dar. ¿Qué dice Mateo 13? ¿Por qué no hacemos de esta manera? Esta fila que lea Mateo 13. Toda esta fila en una sola voz. Lo vamos a compartir. ¿Qué dice Mateo 13, verso 8? Todos en una sola voz. Esta fila, esta parte. Todos. 13, 8 de Mateo. Amén. Gracias. Gracias, centavos, hermanos. El ser humano, el buen cristiano, buen pastor, buen obrero, buen diácono, buen ministro, lo debe de cumplir esto, la palabra de Dios. Primero, hay que llegar en una buena tierra. Ese es el primer paso. El segundo, tiene sus pasos también hacia las cosas de Dios. Igual como el cónyuge también. El cónyuge debe de llegar a su cónyuge ideal. Por eso Dios dijo allá en Génesis 2, 18. Dios dijo, no está bueno que el hombre esté solo. A ver, a ver ustedes, ¿qué dice el siguiente? Haréle una ayuda idónea para él. Entonces, el cónyuge, la pareja que vamos a encontrar, es una pareja ideal. Pero resulta, mi hermano, llegando recién matrimoniados, somos perros y gatos. Esto no le agrada a Dios. Entonces, la pareja ideal, quiere decir, entonces, la pareja debe de ser ideal. Tanto el hombre y la mujer, debemos de ser ideal. Hablando del ministerio, igual, hermanos. Hablando del ministerio, llegar a caer a una buena tierra. Segundo paso, Salmos 1, 1 al 3. La parte central de esta fila. Vayan leyendo Salmos 1, 1 al 3. A ver, ¿qué dice Salmos 1, 1 al 3? Ese es el paso, el segundo paso. Y al hacerlo eso, va a haber, entonces, no va a haber fracaso al matrimonio, no va a haber fracaso en la iglesia. Vamos de progreso en progreso día a día. Adelante, ¿qué dice Salmos 1, 1 al 3? Amén. Amén. El segundo paso, el segundo paso, primero es llegar a una buena tierra. Segundo paso, aquí habla de agua. ¿Sí? Aquí habla de agua. Conyugalmente tener Jesucristo la central en nuestras vidas. Hablando de las cosas de Dios, hablando de la iglesia también a Jesucristo y la doctrina. La doctrina, llevando eso, mi hermano, la doctrina sana, no la adulterada. Llevando una doctrina sana, llevando tener como centro, entonces, a Jesucristo, vamos a llevar una vida sin división. No hay división, mi hermano, si hablamos conyugalmente, no hay división, si hablamos de la iglesia, tampoco hay división, no va a haber división. Pero nosotros vamos a dar la parte, pues, vamos a dar nuestra parte, porque, no quiero división, señor, pero bueno, tú proveerás. No, sí, Dios proveerá, pero vamos a echar la mano, nosotros también, vamos a echar la mano, por eso ya lo dijo aquí, ya lo dijo. Por eso, mira, hay muchas quejas aquí en la planeta tierra. No sé, ya en el templo donde administro, hay mucho problema. No, el problema no viene, sino que lo hacemos. No sé, mi cónyuge, mi pareja, mi marido, ya lo voy a querer, ya lo voy a cambiar. No es de cambiar, sino que es de dialogar. Los hombres igual, el del mundo, bueno, es aquí los presentes. Del mundo, ¿qué dicen? Ya lo voy a buscar otra mujer, porque el que lo tengo, no me responde como mujer. No es de la mujer, es, quiere un diálogo, quiere hablar de las cosas de Dios, hablemos, dialoguemos. Cuando no hay diálogo, cuando no hay, entonces, cosas de Dios, no hay una prosperidad, ya lo dijo aquí en el verso 3. Ya lo dijo, que el que está al árbol, el que esté junto a corrientes de aguas, primero da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, en todo, prosperidad. Si tenemos problemas en el matrimonio, es que estamos quedando mal a las cosas de Dios. Si quedamos, nos está saliendo mal en la iglesia, el error que tenemos es que estamos quedando mal a las cosas de Dios. Al llevando, entonces, lo que Dios dice, aquí no hay fracaso, aquí, ya lo dijo, todo lo que se hace, prosperará. Todo lo que se hace, hay prosperidad. Entonces, ya queda a nosotros. ¿Queremos división o queremos prosperidad? Ya, queda parte de nosotros, pero dejémosle a las cosas, dejemos a las manos de Dios para que Dios nos ayude. Nosotros somos seres humanos, podemos escuchar, aquí escuchamos, pero saliendo lo perdimos. Llegando a la casa, olvidados total. Pero, con la ayuda de Dios, sí se va a poder hacer. Por eso, a mí me gustó cuando el predicador obrero Antonio mencionó Juan 17.11. Pero, leamos el 10, ahora le toca a esta parte. Leamos el Juan 17.10, esta parte. 17.10. ¿Qué dice toda esta fila? Una sola voz. Amén. Amén. Gracias. Amén. Sentados. 17.10, libro de Juan. Esa es una clave para que no haya división, tanto en el hogar como en la iglesia. Esa es una clave cuando hay armonía, cuando hay amor conyugal o amor en la iglesia, que es igual. Amor en el hogar, amor en el hogar o amor en la iglesia, no hay división, como Jesucristo y su Padre. Dios el Padre y Jesucristo. Jesucristo expresó estas palabras. ¿Cómo está Jesucristo con Papá Dios? Ya lo dijo aquí. Ya lo dijo aquí el verso 10, el capítulo, ¿dónde le dije? ¿15? 17.10, sí. 17.10. Entonces, todo lo que es del Padre, lo tiene que ser del Hijo. Y todo lo que es del Hijo, pues es del Padre. ¿Dónde va a surgir el problema en esa casa? Toquemos matrimonialmente o conyugalmente. Cuando lo ponemos en práctica eso, ¿dónde surge el problema? No, no hay problemas. Quizás el control en cada hogar, si hay necesidad. ¿Qué tal entra alguna rata de dos patas? Pero podríamos decir, mi amor, no sé cómo se traten a la verdad. Mi amor, mi esposa o mi esposo, mi media naranja, no sé cómo se traten. Eso ya no me meto en ese problema. Aquí le agarré cien pesitos. Ya está enterado el hombre, que ya no tiene cien pesos, dos cien pesos o más, según la necesidad. Aquí lo agarré, lo utilicé. Mi amor, no hay problemas. Hay que comunicarnos, eso es normal. Comunicación, aquí lo agarré, aquí lo tomé, compré esto, hasta ahí. ¿Sí? La comunicación es buena. Pero el problema es, ¿quién te ordenó para que tomaras el dinero? No, ese es un gran problema. ¿Por qué, por qué, entonces gritamos de esa manera? No hay que levantar la voz, es nuestra pareja. Hay necesidad de gastar el dinero. Cuando se cumple este, todo lo que tiene el hombre, que lo sienta que es de ella la mujer. Entonces, viceversa, tanto la mujer, lo que tenga, que se sienta también el hombre, que es también el hombre. Entonces, ¿dónde va a surgir el problema? No hay problema. Hablemos de la iglesia, igual. Aquí que se termine la palabra racista, eso, la racista viene del mundo. Yo sé más. No sé qué, sabemos de más, pero yo sé más. Eso es racista. Yo tengo más estudio. Entre otros. No, eso es racista, eso no viene de Dios. Sintamos igual, todo lo que tengas, compártelo, va a ser mío. Y todo lo que tengo, puedo compartir, van a ser de ustedes. Entonces, entre ambos, así ayudémonos mutuamente. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Del ministerio igual. De las peligreses también. Entonces, ¿dónde va a surgir el problema? No lo hay. El problema es que ya lo vimos, nosotros lo hacemos. No viene el problema en sí solo. En una sola palabra, mi hermano, en una sola palabra, la división es más peligroso que del virus, ¿cómo se llama? COVID-19. Es más peligroso la división que el COVID-19. Sí, hay que tener precaución. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que tener precaución con el coronavirus-19. Estoy de acuerdo. Pero, es más peligroso la división que el virus. Porque el virus, creyendo en el Señor Jesucristo, al 100%, Dios nos resucita el día postrero cuando venga Jesucristo. Pero, ¿pero las divisiones nos resucitaría cuando venga Jesucristo? ¿Qué dicen ustedes? No va a haber resurrección. Yo lo comparo de esta manera, tal como dimos ya la lectura base, Juan 15, 4 al 8. Lo comparo, porque así dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué dicen ustedes? Un árbol. Hubiera pizarro, no lo vamos a dibujar, pero dibújenlo mentalmente. Un árbol, póngale su tallo, su raíz, su tallo, sus ramas, hojas, flores y sus frutos. Dibújalo así mentalmente. Pero, una vez desengajado alguna rama, ¿daría fruto? No, así pasa también en la iglesia. Que ya lo dijo el verso 6, será cortado, desengajado, se desengajó solo porque Dios no quiere que perezcamos. Por eso, mira, ¿qué dice? A ver, ¿dónde estamos? Primero de Pedro 3. La segunda parte donde dicen, porque Dios no quiere que perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que el verso 9. 3.9, ¿verdad? A ver, échenme la mano al ministerio. Léanme Pedro 3.9. A ver, si voy mal. Sí, todos del ministerio, todos del ministerio, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo, porque aquí estoy también con ustedes. 3.9, segunda de Pedro, ¿verdad? Bueno, entonces, leamos segunda de Pedro 3.9. Amén, gracias. Aquí está. Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que seamos echados en el lago de fuego. Entonces, si Dios no quiere, si un día nos tocó el fuego eterno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tuvo la culpa? Dios no quiere, pero si un día entonces vamos al fuego, ¿quién tuvo la culpa? Uno mismo, mi hermano. ¿Sí? Yo he visto también así matrimonios. Allá donde pastoreo, siempre he dialogado con otros. No sé si en mi hogar he dialogado o no, ya ni me acuerdo. Pero he dialogado con otros. Y ahí vienen llorando y dicen, me dejo mi marido, dicen las mujeres. Me dejó mi marido. ¿Por qué te dejó tu marido? Mira. ¿No echaste la mano para provocar problemas? Sí, yo tuve la culpa. Pues claro. Ya hablando del divorcio, es que la mujer también tuvo la culpa. No vaya a decir que mi marido es esto, el otro. Yo no cometí nada, pero mi marido tiene la culpa. Epa, no lo voy a pasar a creer. O viceversa, también a los hombres. Me dejó mi mujer. ¿Por qué te dejó? Porque ya no lo soportó el marido. Por eso fue dejado. No, entonces problemas, solo así en sí viene gratis. No viene solo el problema. Tengamos a la mente, mi querido hermano, querido hermano. Entonces, hay esto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nos descuidamos? Hablemos como esta casa. Pasa el temblor. Ya ni recuerdo qué día pasó el temblor. Ya ni recuerdo qué año. Pero, ¿qué pasa a esta casa y ya quedó cuarteadas? Abreviaturas como de 10 centímetros. ¿Le tenemos todavía confianza a la casa cuando ya está cuarteada? Pues no. Entonces, por eso tengamos cuidado, mi hermano. Eso dice, a ver, otra vez nuevamente. Así lo vamos empezando. De este lado, porque no hemos terminado. Me faltan como dos horas para que yo termine de practicar. De este lado, entonces, Lucas 11, 17. 11, 17 de Lucas. De este lado. Vamos a hablar de la casa dividida. La casa cuarteada. Por eso, al entenderlo esto. Cuidado. No vayan a cuartear el matrimonio. Cuidado, ministerio. Que no se vaya cuarteando. Porque al cuartearlo perder la confianza. Qué lástima del ministerio o lástima de los feligreses. Adelante. Amén. Ya lo dijo mi hermano. Todo reino dividido. Casa dividida. Es mejor huir de ello. Porque si viene otro, no sé, otro temblorcito, aunque menor de lo que haya pasado, va a caer esa casa. Ya no es de confianza. La iglesia también igual. Aquí, mi hermano, no podríamos decir, yo ya estoy nombrado de diácono, nadie me puede derribar. No. Aquí no viene de los hombres. Aquí, mi hermano, viene de Dios. Yo recuerdo cuando Saúl, primero Samuel, empieza desde el 14 en adelante, este capítulo 14, 15, 16, 17, ahí está la historia. Yo recuerdo que Saúl, el rey, dice que ganaba ventajas, ganaba ventajas, pero cuando sale el Espíritu de Dios en Saúl, ¿qué es lo que pasó? Perdía, perdía, y entra el espíritu malo, y perdía las batallas. Y su final, entonces, su final, Saúl, cuando perdía las batallas, ahora, búsquenme un adivinador que tenga ese espíritu. ¿Quién tuvo la culpa? Saúl la tuvo la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué ya no estaba el Espíritu en él? Pasa lo mismo también en la iglesia. Pasa lo mismo también conyugalmente. Cuando ya no hay el Espíritu de Dios conyugalmente, se cansa la mujer a puros maltratos. Va a haber divorcio el día de mañana. En la iglesia igual, cuando hay disgustos, cuando no concuerda nuestra, lo que vayamos viendo las cuajas de Dios, el día de mañana hay un peligro. ¿Quién es el culpable? Uno mismo. La palabra de Dios, mi hermano, para mí está clara. Por eso, si entendimos esto, hay que aplicar hacia nuestras vidas. Hay que aplicar a nuestras vidas así muy individualmente, y así aplicándolo, no hay problemas. Entonces, conyugalmente, ministerialmente, la iglesia de Dios en general, no hay división, no hay problema. Entonces, pero cuando no hay eso, hay un riesgo. Ya vamos terminando. Aquí en medio, que me lea 1 Corintios 1.10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y su verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y su verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y su verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y su verso 10. Porque hablando conyugalmente, muchísimo de fraude. Yo he visto eso. Deja dicho, el hombre lo trata, pero su esposa, como que fuera su verdadera costilla. Y dice, mi amor, dice, voy a salir. Voy a visitar tal, no sé quién lo va a visitar. ¿Y era mentira? Cuando viene alguien, y el hermano, ah, está en tal visita. ¿En qué casa se fue? Tal casa está. Y lo van buscando, ni siquiera hay, no ha llegado. ¿Por qué entonces? Ahí es un defraude. Mentiras. Al suceder eso, entonces, ¿qué va a pasar? Entra una duda. ¿Dónde se fue mi marido? Dijo que se dirigía a aquella casa, pero resulta que no llegó. Ahí entra ese, le abrimos ese huequito para que el diablo gane ventaja. Empezando con lo mínimo, cuando entre dudas, y terminamos hasta el divorcio. Asimismo también la iglesia, mi hermano. Asimismo también la iglesia. Ya, última cita. Última cita. Para que avancemos en el matrimonio, para que haya progreso en el matrimonio. Última cita. Romanos 15, 1 al 3. 1 al 3 de esta fila. Y ahí terminamos. Mejor que seamos breves. Sí, mejor que seamos breves. Pero que entendamos. Lo importante es entender. Aunque le diera yo decenas o de citas. Pero al no poner por obra, es un riesgo. Adelante, entonces. ¿Dónde dije? Romanos 15, 1 al 3. Allí terminamos. Así que si somos los biempios, debemos solidar a los santos de los fracos. Y no agarramos a los santos de la iglesia. Cada uno de nosotros nos va a tratar de hacer un buen día. Amén. Amén. Aquí está. Gracias. Eso está entonces. Ya, para cerrarlo. Esto también es muy importante. Somos seres humanos. Tenemos debilidades. No sé qué debilidades tengamos. No me vayan a decir, bueno, yo soy débil, cometí adulterio. No, eso no. Aquí hay debilidades, pero debilidades sencillas. Entonces, aquí habla de soportar. Conyugalmente, soportense. Soportémosnos. Cuando sabemos sobrellevar, soportar, entonces, conyugalmente, no hay problemas. Pero hablemos, claro, pues. No defraudemos. Porque al defraudar, ya le dije, salen malas cosas. Soportar ciertos errores, sí lo hay. Cada ser humano tiene su propio carácter. Cada ser humano tiene su forma. Del ministerio también es igual. Tiene su carácter, tiene su forma. Hay que soportar. Y si ya pasó de la raya, como dicen por ahí, pero hay que decirnos, hay que dialogar. Esas están las soluciones del problema. Por eso aquí ya lo dijo. Tal como hizo por nosotros, hasta Cristo murió por nosotros. Entonces, así nosotros, hacia nuestro cónyuge, así nosotros, hacia la iglesia. Cuando sabemos llevar estas cosas de Dios, créanme, hermanos, no hay problemas. No hay divisiones. ¿Sí? Hasta aquí hemos llegado, no sé si les dejo en duda, no sé si les dejo algo en duda. Pero para mí, hasta aquí hemos terminado, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Paz a vosotros, hermanos. Gracias. Gracias.